5 Minutos en Compañía del Espíritu Santo Meditaciones de Monseñor Víctor Manuel Fernández En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo divino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 25 de Mayo Riega nuestra aridez El Espíritu Santo también es como una lluvia, agua que penetra la tierra seca. Somos tierra que cruje y que llora seca y agrietada. Pero cuando llueve la gracia, nuestro desierto reverdece y se llena de flores, rebosa de vida. Nosotros hemos regalado nuestra vida a tantas cosas de este mundo. Hemos desgastado nuestras energías en tantas tonterías que nos han dejado secos por dentro, sin vida, sin amor, sin hermosura. Invoquemos al Espíritu Santo Para que se derrame como lluvia fecunda, para que haga brotar las semillas buenas que Él mismo puso en nosotros. Él lo ha prometido. Derramaré agua sobre el suelo sediento y torrentes sobre la tierra seca. Isaías 44.3 Pidámosle que riegue, que refresque, que renueve con sus gotas divinas, que nos devuelva la vitalidad y la energía, que resucite nuestros sueños y nuestra esperanza. Así se cumplirá la promesa del profeta Oseas. Seré como rocío para Israel. Él florecerá como el lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Sus ramas se desplegarán y su esplendor será como el olivo. Estará perfumado como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra. Harán crecer el trigo. Florecerán como la vida. Oseas 14.6-8 Oración Respira en mí, oh Santo Espíritu, para que mis pensamientos puedan ser santos. Actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias.